Broder Mira para acá Víjate perro Baigón, baigón para ti Fuchy, fuchy loco, fuchy de aquí Fuchy, venga atrás, congelese Uy, el más, uy, el más es una rata Ya es lo que están jugando, todo el mundo es una jugada muy sucia Estaban arriba ¿Muerto uno? Buena, el otro debe venir por acá Está conmigo, está conmigo ¿Está aquí? ¿Está en el... en el búnker? Bacha la vida, tengo que... Quítame un tiro ya, si no lo estoy bombando ¿Cómo te mató? ¿Qué? En el chat, perro chimo de loco